Después que me fallaste sin un perdón Solo me repito tu mismo error A quien hacerle caso pregunto yo El coro dice si, mi mente no Hoy es la última vez que te escribo borracho Salgo de noche, repiola con los muchachos Y si preguntan pues yo, yo ya me voy Desaparezco el fin de semana Me olvido de vos, se te fue el avión Un besito y cero rencor Y si preguntan no estoy, no saben me voy Desaparezco el fin de semana Me olvido de vos, se te fue el avión Te mando un besito y cero rencor ¡Garazuela! ¡Eh! ¡Risa! Lira Music, Lira Musita Otro temita de verano Vas a saber más de mi contestador que de mí Pensar que en un momento yo estuve pa' ti El tiempo siempre cierra cualquier cicatriz Me quiero perder con la onda por ahí Voy a seguir cantando con un fern en la mano Porque ya no te extraño Esos besos que son traicioneros Seguir cantando con un fern en la mano Porque ya no te extraño Esos besos que son pasajeros Hoy es la última vez que te escribo borracho Salgo de noche, repiola con los muchachos Y si preguntan no estoy, no llame, me voy Desaparezco el fin de semana Me olvido de vos, se te fue el avión Un besito y cero rencor Y si preguntan no estoy, no llame, me voy Desaparezco el fin de semana Me olvido de vos, se te fue el avión Te mando un besito y cero rencor Mua 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 ¡Suscríbete al canal!